Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo quiero estar cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo quiero estar cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. 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 Gracias por ver el video